¡No, no, no! ¡Para mí, a Freya! ¡Oh! ¿Para dónde está la cámara? ¡Vamos a cantar de felicidades! ¡Viva, se las vamos a ver! ¿Para dónde está la cámara? ¡No, no! ¡Ah! Porque ahora te está viendo él, pero la cámara está... ¡Este está enseñándole a Julio! ¡Es que yo no lo confío! ¡Wow! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cómo anda! ¡A ver! ¿Para dónde está? ¡Te cantamos felicidades, cariño! ¡Ay, quiero ver el K! ¿Quieres ver el K? No a tu papá, el K. ¡También! ¡Rosadito como le gusta a él! ¡Me encanta! ¡Chataño de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡No a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No a todos! ¡Señor de paz y armonía! ¡Sí! ¡Buen día! Feliz sábado, buen día en todo el sentido de la palabra porque hoy hay un día espectacular, ¿verdad? Un día que te grita playa pero a voces. Hoy me desperté con toda mi familia del lado de allá esperando por mí para cantarle felicidades a mi papá. Mi mamá le compró un queisito y bueno, como Santo estaba trabajando hoy, no pudo llevárselo. Entonces mi mamá lo llamó para que él viniera. Bueno, toda una historia porque siempre viene a casa de mi mami por sus medios. Pero muchas veces su suegra lo lleva, que tiene carro. Se rompieron el camino, bueno, toda una historia. Pero nada, ahí le pudimos cantar felicidades en Cuba. Estuvo lloviendo en la mañana. Muy, muy, muy feliz estoy. Mi tía grabó ahí un pedacito. Y mi papá casi no deja cake para cantar felicidades porque se estaba comiendo todo el merengue. Yo soy igual. Lo que más me gusta del cake es toda la parte del merengue. Y en otras noticias, muy importante, mami hoy está muchísimo mejor, se siente mejor. Pero toda una historia, toda una historia. Ya la está atendiendo una doctora que me estuvieron preguntando por los mensajes. Ya una doctora la está atendiendo. De hecho va al trabajo todos los días a tomarle la presión. Pero como hoy es sábado, mi mamá no fue a trabajar. Mi tía llevó un aparato que a mi mamá no le daba presión. Mi papá dando un cuero grandísimo. Fueron al policlínico y en todo el policlínico no había aparato para medir la presión. Cubita la bella. Nada, pero bueno, ahorita escuché que estaba hablando con el nene por videollamada. Y le dijo que ella se la había tomado y le dio bastante bien. 128. No me acuerdo cuál era la otra, pero mucho mejor que ayer y antier. Y se siente mejor. Además se lo vi en el semblante. Eso es lo importante. Me tenía preocupada. Alguien me decía, Clau, te vi en el ascensor con los ojitos. Es que me preocupo mucho. Y uno está lejos, ¿sabes? Y le pasan mil cosas por la cabeza. Mi mamá llora haciéndole el cuento a Santos. Y tú sabes lo que es. Yo con la presión alta y Clau diciendo, mami, no juegues que me están siguiendo. Casi, casi me dan algo. Déjenme entrar a algún momento. Y ahora les sigo contando. No llores, no llores, no llores, no llores. Ni llores, médios, no Hunt voy sin aliento sin aliento, sin aliento ahora veo que pusieron una escalerita para subir hacia allá arriba no sé que habrá allá arriba hay tanta paz en esta parte de acá que quitando las lomas sería perfecto perfecto ustedes siempre me están peleando con el carrito clavo el carrito, lo sé lo sé, es que me merezco subir cansada y cargada pero muchas veces como hoy yo bajo a por algo específico y subo así y no estaba planeado bajé a por papa y a buscar unas cositas que bueno, me fui antojando de otras y otras que ahora les voy a mostrar porque de a poquito saben que voy ahí pasito a pasito decorando mi casa y haciéndome mis cositas y bueno, hace rato tenía una idea no pude llevarla a cabo completo pero bueno, creo que que el resultado va a ser bien bueno voy a ponerme a buscar exactamente lo que quiero creo que lo vi en chain y bueno, mientras tanto vamos resolviendo con esto ahora les voy a mostrar pero estoy ahí estaba hablando con mami entré al super a comprar papa y tomate fue lo único que compré en el super yo no sé cuántas veces he comprado para reponer hoy voy a hacer pero ¿y cuántos paquetes tienen? ya les confirmo ya les confirmo después no, eso es que no me gustó mucho el Peter ese de que compré en la tienda asiática miren lo que le compré a Diego es como una pesa pero es un pomo eso tiene muy poquita agua Diego ¿eh? pero para el gimnasio ¿tú crees? o para que lo lleve a la escuela ahora si quiere que siempre tiene sed y me está pidiendo mami, es que alzame un poco de agua pero nunca se quiere llevar agua para la escuela para la escuela creo que estaría bien sí y bueno, estuve comprando tomate como les dije y papa en el super que fue a lo único que fui eso hay que fregarlo bien miren lo que compré compré esto que es como un plato que ya les digo no era lo que quería lo que quería para poner por acá por la cocina era algo de madera pero no lo encontré y llevo días que cada vez que entro a un lugar me fijo para ponerle arriba el vinagre el aceite la cuchara esa donde yo pongo las cucharas cuando estoy cocinando que me las regaló mami y yo me las traje y la sal pero bueno esto creo que que me va a quedar bien te ayudo sí con la idea hasta que encuentre lo que quiero que lo he visto en Chain tenemos en Amazon no sé por dónde lo compraré entonces compré esto para el azúcar mira y ahí le pone sí para el azúcar y este y este para el café ¿por qué? porque el del café de nosotros perdió la rosca ¿esto es piedra? sí es como una piedra sí es como plata para presentar queso cosas así me imagino yo es una taja sí está muy original sí está original está bastante bonita este para el café porque miren el del café de nosotros que está muy bonito perdió la rosca perdió lo que lleva aquí para que coja rosca entonces no pierde el aroma porque se mantiene hermético pero creo que se mantiene tapada pero no es hermético exacto que sí la va perdiendo poco a poco entonces este ya ¿y con qué eso vamos a poner? ¡ah! ¿compraste las? ¡ah! mujer pregabida vale por dos compré las tizas porque eso se escribe con tiza me dijeron ¡ah! entonces compré las tizas aquí dice Crayola pero Crayola es la marca había otra marca superior que valía 30 centavos más vamos a suponer y no aparece no aparece un paquete de tejente que estaba muy bueno y económico en ahí en la tienda del dólar ¿como cositas en la tienda del dólar? yo tanto en esta como en la de en la del dorado me gusta mucho entrar y chismear y bueno ahí les grabé un poco pero me encanta porque encuentro tantas cosas buenísimas y esto lo compré para ponerlo precisamente en esta tabla ahora cuando los organice se los voy a grabar con la sal y entonces ya tú tienes la sal ahí ¿ves? cuando estás cocinando ahí a la mano y es de cristal que sabes que se puede fregar fácil no es de plástico ni nada siempre la grasa le cae yo tengo estos potes de azúcar y de sal para estar guardado ahí también pero bueno no está muy muy de sal ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? no lo pongo solo así si lo tocas bueno es que lo voy a tocar no querido si lo tocas el se cae de no no se cae de el copillo que les voy a mostrar el resultado final yo voy a comprar vinagre y vino seco pero voy a cambiar estas dos botellitas que vi las que quería son más pequeñas porque bueno esta aquí me llegó a mí rota la tapita esta y y bueno si voy a cambiar una ya las voy a cambiar las dos aquí puse la sal esto me encantó me encantó me encantó es como no viene siendo un plato viene siendo como una pizarra como para sabes como para queso como para algo así entonces esto me pareció bien bonito ahí además más funcional porque yo estoy cocinando y siempre lo pongo acá lo guardo en la gaveta y ahí está siempre listo y a la mano para usar creo que se ve bastante bonito y bueno ya les digo cuando cambie los pomos de aceite y de vinagre se va a ver un poquito mejor me parece a mí porque los quiero más bajito lo puse para el lado de acá pero no me cuadraba mucho entonces lo puse ahora aquí no era la idea que tenía ya les digo tenía la idea de otra cosa de madera en mi mente pero no lo encontré y eso me pareció bastante bastante bien bastante bonito entonces acá puse el café y el azúcar blanca me da gracia porque se nota quien escribió cada cada cartel yo digo este se ve como un café como fuerte y este lo escribí yo o sea obviamente este lo escribió el nene esto no es muy funcional porque la tiza se va a borrar en cuanto uno empiece a agarrar eso pero bueno se ve bonito y ya buscaré con qué escribirlo o qué pegarle ahí arriba para para que se se mantenga el cartel si ustedes tienen alguna idea sé que el cartel lo venden con los nombres en Amazon y otras páginas pero bueno como ese ya tenía el cartel negro si tienen alguna idea de con qué escribirlo y que no se me vaya a borrar que qué dices atrevido aquí vine a traerle la la otra mochila del Diego la del año pasado que se la lavé ay no la puedo cerrar pero bueno va este año con esta y esta se la puede alternar ¿por qué? ¿por qué? ¿eh? queda nada para el regreso ¿estamos felices? ¿eh? no les voy a enseñar su cara de feliz ni feliz dale recoge eso ni tampoco voy a virar la cámara hacia allá porque se pueden espantar se pueden espantar dale recoge el abrigo ese y recoge toda esta ropa que está limpia y lavada dale porque uno le pone la ropa limpia acá ¿no? él va agarrando de ahí mismo y nunca la acomoda dale Diego tengo que cambiarle a Diego los bombillos esos que ni me gustan amarillos ni a él tampoco le gustan amarillos y ese le han fundido miren le queda uno solo tiene dos fundidos y además ¡ay! la música miren tiene dos fundidos nada más le queda uno y él quiere que se lo cambie por luz blanca y obviamente cambiaría un poco acá todavía Diego no ha terminado de acomodar su cuarto por eso no les he enseñado ha hecho algunos movimientos pero bueno está esperando algunas cosas que escogió en en chain para como terminar de decorar su cuarto le va a quedar bien bonita dale recoge me dice si es que está bueno que mi mamá parece que lo compra ahí por primera vez pues fue Irina si Irina fue ayer pero no sé no sé si es donde mismo fue ayer ¿qué quiero? échale un poco de jabón casi voy terminando de editar porque resulta y acontece que ahora me voy a disponer a grabarles la receta de la panetela que las espero y los espero a todos a las 4 de la tarde apoyando el videíto da igual que sepas hacer panetela o no a lo mejor aprendes algo nuevo y si no le das una vista aquí a tu amiga un like y un comentario así que me encendió así que por favor que voy a pasar lista las quiero ahí a todas y a todos apoyando a su amiga entonces voy a grabarlo ahora para mostrarle la voz en off y y subírselos para que esté listo a las 4 aquí ando viendo Aida que hacía uff tiempo yo no veía a Aida nosotros tenemos en un disco duro muchísimas series completas españolas y a cada rato las ponemos y la vemos desde la primera temporada hasta la última y ahora puse Aida en la primera temporada en lo que editaba la pongo ahí de fondo estoy lavando secando bueno yo no la lavadora y ya casi terminé de editar estoy revisando el videíto decirles en el día de hoy a los amigos debemos contar los dos veces la primera en las buenas para saber cuántos son la segunda en las malas para saber cuántos quedan debemos aprender de adultos a escoger amigos de manera consciente así como hacemos con las parejas muchas veces otras no pero ya no somos esos niños que jugamos con cualquiera en el parque en el recreo los niños son los seres más sinceros y y auténticos que existen los adultos la mayoría no tanto entonces debemos escoger personas con las que podamos ser lo más auténticos posible sin máscaras sin fingir lo que no somos debemos escoger personas que su paso por nuestra vida la haga más ligera que nos recarguen no que nos drenen personas que nos ayuden a ser mejores personas que sumen y no que resten en nuestras vidas y si no vamos solo mientras aparecen esos amigos los quiero muchísimo les mando miles de besos apacheadores lindo domingo y feliz inicio de semana para uno y cada uno de ustedes chao máscara 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 máscara